Ella es como mi madre, Jorge Loza, deja en ridículo a Ferca. En una de las más recientes posgalas del famoso reality show, La Casa de Wendy y Unos Famosos México, Jorge Loza hizo una sorprendente declaración que dejó a todos los espectadores cautivados en medio de un ambiente lleno de emoción y romanticismo. El carismático participante reveló abiertamente su amor por María Fernanda Quirós, cariñosamente conocida como Ferca. Desde que comenzó el programa, los nombres de Jorge Loza y María Fernanda Quirós han estado en boca de todos. Su relación sentimental se ha convertido en un tema de interés público y ha sido objeto de atención constante. La pareja ha compartido su historia de amor en pantalla nacional, mostrando la intensidad de sus sentimientos el uno por el otro. Y también han compartido con el público sus emocionantes planes para el futuro juntos. Sin embargo, en esta ocasión, Jorge hizo una revelación que sorprendió a muchos. Aunque el ama Ferca con todo su corazón expresó que ha notado que ella ha asumido un papel en su vida que le recuerda al de una madre. Esta confesión generó cierta tensión en el ambiente, ya que Ferca no recibió muy bien esta noticia. Uno empieza a meter esos roles de las personas, de las personas y las mujeres que para ti son tan valiosas. Ella, aparte de ser ahora mi amor, empiezas a encontrar en la figura de una mujer a tu mamá. Jorge Loza explicó que es común que en una pareja uno tienda a asociar a su pareja con figuras importantes de su vida. Y en este caso, Ferca había adquirido para él el significado de una figura materna, además de ser su amor. Aunque el actor consideró esto como algo hermoso, también reconoció que le ha generado cierta incomodidad. Las palabras de Jorge dejaron perplejos a los espectadores y a Ferca, quien visiblemente sorprendida le soltó la mano durante su declaración. Jorge intentó aclarar su punto tratando de componer su respuesta, mientras mencionaba que estas asociaciones emocionales son naturales y no, necesariamente, significan que Ferca sea su madre, literalmente. Empiezas a encontrar a esas personas, a esas figuras que son tan importantes en tu vida, en mujeres que son valiosas para ti dentro de la casa. Y cuando te las empiezan a sacar, te empiezan a faltar, y te empiezan a partir el arma porque ellas estaban ahí contigo. No quiero decir que sea mi mamá. Comentó. A pesar del breve momento de tensión, la pareja demostró su madurez al abordar el tema y rápidamente pasaron de página. Jorge desató la importancia de las personas valiosas que han estado presentes en su vida y cómo estas figuras pueden tener un impacto profundo en sus emociones. Ferca, preocupada por su pareja, lo interrumpió para evitar que se extendiera más en el tema, enfocándose en seguir adelante con su amor.